¿Qué es la educación de calidad? Se han visto mejoras en cobertura, pero todavía tenemos retos muy grandes en la cobertura, sobre todo en secundaria y en media. Precisamente lo que hoy vamos a mostrar es que las tasas de graduación en educación media han avanzado de manera muy lenta y que si seguimos a ese ritmo nos vamos a demorar 60 años en alcanzar tasas de graduación del 100% de la media. Entonces sí tenemos que meterle el acelerador un poquito para poder alcanzar mejores tasas de cobertura. En cuanto a calidad, pues dada la definición que acabamos de dar, pues quiere decir que tenemos que invertir más en todos esos insumos que hacen que los estudiantes puedan adquirir todas las competencias y habilidades para mejorar su calidad de vida y eso implica invertir más en infraestructura y por supuesto invertir más en tener a los docentes en muy buenas condiciones laborales. Pues a los establecimientos educativos, pues aprovechar los recursos que hay tanto en docentes territoriales como a nivel nacional, poder aprovechar programas, por ejemplo, como Todos Aprender y Recibir a los Tutores para que puedan mejorar sus prácticas pedagógicas, pero también invertir más para que sus docentes puedan tener mejores condiciones, que tengan acceso a los materiales necesarios y a la infraestructura adecuada. Y a nivel de seguimiento a los estudiantes es muy importante prender alarmas en el sistema de manera que los estudiantes que estén con mayor riesgo de deserción o que dejen de asistir por periodos prolongados, prender esa alarma en las secretarías de educación correspondientes y poder garantizar mayor permanencia en el sistema. Esas son dos cosas puntuales que creo que serían muy importantes. ¡Gracias!